No sé cómo me voy a hacer Mi problema es esta mujer Porque ella, ella te lo puede sentir Cierta hasta mañana, ese bien del mundo Y le vas a entender la fuerza, una fuerza mujer Para ella es la fuerza, una fuerza mujer Para ella es la fuerza, una fuerza mujer Para ella es la fuerza, una fuerza mujer Y se le vamos a ver, que de pronto me lo pido Mira que ha sido cariño, mi vida se ha perdido Este mundo Dime si tú no puedes vivir Estamos perdidos Más tarde que tu cielo Más tarde que tu cielo Estamos de la muerte Estamos de la muerte Estamos de la muerte Estamos de la muerte Me muevo por ella Soy yo Yo lo veo El mismo soy A la esquina A la esquina Ahora sí, ahora sí A la esquina A la esquina A la esquina Eso son los puestos A la esquina No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No sé cómo voy a hacer Mi problema es esa mujer Porque ella, ella se me puede exceder Y la señora, la señora, la señora Y la señora, la señora, la señora Y 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 la señora Y la señora Y la señora